ordenando abiertamente en un comunicado a Otárola que saque a esos ministros, que los instruya, que les ordene, que se callen la boca y que no vuelvan a hablar de Joaquín Ramírez y del caso donde ella está metida. Y lo hacen. El pueblo te repudia, desgraciada. La comunicadora Luz Basalar aseguró que fue la corruptaza de Keiko Fujimori que le ordenó a Alberto Otárola que sacara a sus ministros o los instruyera para que se callen la boca y no vuelvan a hablar del caso de Joaquín Ramírez, brazo derecho de la China, porque en dicha investigación está involucrada también ella y el primer carnicero así lo hizo. Además Basalar le recordó a la señora Ká que el pueblo la repudia a tal punto de que haga lo que haga, jamás podrá ganarle. Esto a pesar de que no se esté dañando y masacrando porque quiere tirarse abajo todo lo poquito que avanzó, el presidente Pedro Castillo. Y es que todo esto sería porque el maestro Chotano quiso sacar a su padre, el dictador Alberto Fujimori, de su cárcel dorada para mandarle un penal al igual que Vladimiro Montesinos. Pese a que con toda la plata que tienen luego de que su papito le robara y destruyera a nuestro país, podrían pagar para que el chino viviera como un rey en una de estas penitenciarías. Pero no quisieron porque son unos ávaros que no quieren gastar ni un sol, porque prefieren que los 700.000 soles que cuesta mantenerlo en su cárcel de oro salga de los bolsillos del pueblo. Cuando si tuviéramos un presidente como Bukele en Perú, así como lo desea en la prensa mermelera, el chino estaría en una cárcel común comiendo frejoles con arroz, que es lo mismo que quería hacer Castillo. Ordenando abiertamente en un comunicado a Otárola que saque a esos ministros, que los instruya, que les ordene, que se callen la boca y que no vuelvan a hablar de Joaquín Ramírez y del caso donde ella está metida. Y lo hacen. Y lo hacen. Entonces, esta pata en el suelo de Keiko Fujimori se ha creído el cuento. ¡Despierta! ¡Demórate un poquito! Y si no, te diría... Mira mi mano. No hables con mi mano. Mira mi mano. Es tan limpia y transparente como la conciencia del pueblo. Y ese pueblo es el que te repudia, Keiko Fujimori. Te repudia a tal punto que hagas lo que hagas, jamás vas a poder tocar a nuestro país a la fuerza. Nos estás dañando. Nos estás masacrando. Estás que quieres tirarte abajo todo lo poquito que hemos avanzado y esta democracia al caída. Que tenemos. Has corrompido todo. Porque se fue tu padre a una cárcel dorada. Y cuando el presidente elegido por el pueblo lo puso en una cárcel que le correspondía. Como a cualquiera, igual que a Montesinos, usaste a todos tus amigos que han quedado en el Poder Judicial. En fiscalías, en ministerios, en fuerzas armadas, policiales, en la Marina, en el Ejército. ¿Para qué? Para volver a tenerlo como si él mereciera que 770 mil soles se gaste en un terrorista de Estado como Alberto Fujimori. Y tiene la conchudez su gente, builax, y sus medios de prensa nacional, presuntamente corruptazos, de hablar que el Perú necesita un bukele. Si el Perú tuviera un bukele, Fujimori estaría en una cárcel común comiendo un poquito de frejol y una tortilla. Eso que lo tengan claro. Y eso fue lo que hizo el presidente Castillo. Hacer lo que correspondía por derecho. Eso, esa justicia, es la que merece el Perú. Porque ustedes son tan avariciosos que ella, Fujimori, la Keiko, Kenji y todos sus hermanos, ¿ya? Esa macabra familia que desgració a nuestro país. Tienen todo el dinero suficiente que si su padre estuviera en una cárcel común con la corrupción que hay aquí, viviría igual como un rey. Pero lógico, eso les costaría a ellos. Y a ellos no les gusta que les cueste las cosas. Estás acostumbrados como rapiñas, como carroñeros, a que todo salga del pueblo peruano. ¿Qué le hicimos a esta familia Fujimori? ¿Qué le hicimos? Nada. Solamente tuvimos el gran error de elegir al chinito. ¿Por qué? Porque todos los que habían estado ahí nunca hicieron nada. Porque senadores y diputados simplemente salían más gordos, más millonarios. Y aquí todo estaba peor. Vino el chinito y destruyó nuestro país. Salvó la inflación, que cualquiera lo iba a tener que hacer, porque no nos quedaba de otra, a base del pueblo. Del pueblo. La inflación para después vender todas nuestras empresas, para concesionar nuestras riquezas y dejarnos en la orfandad. El banco mundial ha dicho que el 40% de peruanos, aparte del 37%, que ya es pobre, y hay pobreza extrema dentro de ese 37%, el 40% de peruanos. Está a un paso de pasar a ser pobre. Esa es la corrupción que hay en estos momentos. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Luz Basalar? ¿Crees que Keiko Fujimori logrará gobernar el país como ella quiere? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. ¡Gracias!